Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología, todo se puede hacer pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos, hoy vamos a ver una distribución de nombre Linux Lite, la semana pasada o antepasada no recuerdo cuando fue que salió la nueva versión, vamos a comenzar por acá, cuando abres una terminal te da esta información ya básica, una fecha, según ellos levantó con 558 megas de los 6 gigas, para ellos es el 9,55%, ocupan 7 gigas en disco de los 120 gigas, el 8%, si me voy aquí al Neofecha, él dice que se están usando 621 megas contra los 540 y algo que dice el sistema, pero vamos a ver, kernel 5.4.0-70, XFC e iconos papyrus, el i3310 de dos núcleos y cuatro hilos que hemos venido utilizando desde hace tiempo a 2.4 GHz, el video on board, el video propio del procesador y bueno, como ya dijimos 621 megas, si venimos acá se está usando un 32% o 33% más o menos con la grabación del procesador a 60 frames y se están usando cercano a los 800 megas, ya con eso vamos a comenzar, esta es la ventana de inicio y tiene su utilidad, cuando una persona empieza lo primero que puede hacer es actualizar, instalar los drivers propietarios, si tiene una tarjeta envidia por ejemplo, crear un punto de restauración ok, de ese momento o de cualquier momento en que lo ejecute e instalar el lenguaje, si abrimos acá, vamos a abrir la ofimática, vamos a ver, de una vez la versión de libre oficio y todo lo demás, miremos que está en inglés, ahora como ven, bueno, lo que yo les he dicho de otras veces, de que las ventanas no caben completas, es cuestión de cómo se adapten pero bueno, y cuando venimos a ver, versión 6.4.6.2, la idea de este instalar el lenguaje es que de forma automática, todas estas aplicaciones pasen al español, ahora, vamos a continuar, ah, bueno, y seleccionar los temas y vamos a ver más o menos que está instalado, bueno, esto es para ver las carpetas, la configuración del sistema la podemos ver desde acá también y ahorita le vamos a hacer una revisión un poco más completo acá, porque tiene sus propias herramientas, las herramientas básicas, o sea, los accesorios para la calculadora, hacer backup, un capturador de pantalla, GIMP, es el aplicativo de uso y es el aplicativo de la versión 2.10.18, si me preguntan cómo se siente el rendimiento, se siente muy fluido, se siente que va bastante rápido, ok, navegador, si le echamos un ojo, Firefox, ok, vamos a abrir aquí, ay, como que no tengo internet ahorita, vamos a ver, a ver, pues no, al parecer está caído el internet, bueno, vamos a hacer una prueba, pues vamos a conectar la Wi-Fi y así vemos de una vez cómo le funciona, ok, por ahí no me la deja activar, voy a probar aquí por teclado si me deja activar la Wi-Fi, tampoco, debo decir que es raro, porque por lo general, hasta donde yo recuerdo, era bastante sencillo de utilizar la Wi-Fi aquí en Linux Live, ok, yo creo que ahí se encendió, ok, vamos a ver si aparece, ok, vamos a ver si aparece, ok, ok, ahí conecto, vamos a ver si aparece, ok, lo que sí me parece raro es que sale bastante bajo la señal de conexión, y si les digo que estoy a, ahí como que mejoró, a metro y medio de la señal es mucho, ok, aparentemente sin problema, mientras tanto, ok, vamos a ver cómo está el internet, no, disculpen, el uso del procesador, ya estamos usando 1.20 GB, usando el navegador, teniendo la grabación y con las cosas que hemos ido abriendo, ok, ahí va, vamos a ver lo que les decide la configuración, está este Linux, este Light Auto Login, que es para arreglar la manera de inicio de sesión, este Light Stock, que es para colocar los iconos en el escritorio que uno desea, nada que no exista en otros lados, Light Info, vamos a ver si ejecuta, ok, mientras carga, y genera la base de datos de lo que tenemos acá, redes compartidas, Linux Light, ok, lo que al parecer, oye, no veo que me haya abierto una ventana, y creo que lo único que hizo fue enviar la configuración al destinatario, Linux, estas aplicaciones son, es como una tienda en la cual ellos ya probaron el software que está ahí, ok, por eso es que es una tienda pequeña, ok, entonces por eso dice que podemos instalar, y nos vamos al software que podemos instalar como tal, y nos vamos a encontrar con que realmente hay una gama de programas que son bastante de uso común, que Audacity, Calibre, si querían instalar Chrome de aquí una vez, Dropbox, Etcher, bueno, aplicaciones que son de uso bastante frecuente, no, nada, nada, nada sofisticado, ya está Zoom, Wine, ok, VirtualBox, Tor, hay más o menos aplicativos, y en teoría van a funcionar porque ya están probadas, ok, para arreglar la parte del sonido del sistema de cómo va a estar, ok, activar, desactivar, nada, los repositorios, para generar reporte y un sistema de tweaks, ok, si quiero limpiar la memoria, si quiero cambiar el browser por defecto, si quiero limpiar los cachés de Firefox, por ejemplo, si quiero instalar o remover algún kernel, por lo visto desde acá se puede hacer, esa parte no la he probado, el comportamiento que quiero que tenga en un local encender y poco más, bueno, lo que quiero hacer para la limpieza del whisker menú, limpieza A para la activación de Z-RAM, mira que la recomiendan en sistemas viejos, ¿qué es Z-RAM? es para utilizar parte del disco como RAM, cuando tengo muy poca RAM, entonces, bueno, él tira para allá, control de usuarios, hacer upgrade, la ventana de bienvenida que ya la vimos, y el inicio de sesión, el resto es lo normal de XGF-C, para el uso de pantallas HDPI, pantallas normales, lo que vemos en cualquier sistema con XGF-C, bueno, el reproductor multimedia, DLC ya estaba instalado, yo lo que monté fue, siempre el Screen Recorder, en oficina, bueno, ya vimos la versión ahorita, aquí tenemos CAL, como tal, no he instalado todavía el asistente de idioma, y por último, las herramientas básicas del sistema, visor de proceso, o un tag manager, vamos a verlo para que, ah, bueno, aquí abre H-TOP, no le pusieron el nombre como tal, por defecto, sino H-TOP, sino visor de sistema, el sector de tareas, que ya es más, que también es conocido ya, y aquí si buscamos las terminales, ok, esta es la que ya tenía abierto, vamos a cerrar esta, y poco más, para el log, las impresoras, y para el manejo de paquetes y partición, ahora, vale la pena, si alguien quiere usar su Ubuntu, y quiere algo un poco más limpio, está esta opción, el asunto también, yo creo que lo que está haciendo, sean otras instituciones, las que están subiendo en popularidad, es que muchas instituciones, están volviendo a usar Debian, directamente como base, y, es más, es más rápido, porque está menos cargado, hay mucha gente, que estaba usando, a Ubuntu como base, y dicen que se les dificulta un poco, porque al parecer, internamente, han hecho mucho parchado, y no lo logran, no todo el mundo logra dar con él, hay distribuciones, que si logran dar con él, y tienen buenos resultados, por ejemplo, esta Linux Mint, vamos a echarle un ojo, por ejemplo, a copiar acá rápidamente, y vamos a ver cómo funciona el video, ok, miren, sin problemas, para adelante, para atrás, y bueno, con esto estamos listos, de todos modos, esto es todo por hoy, y espero que les haya gustado, y espero que les haya gustado.